El equipo Tuluá FS sigue sumando puntos en el torneo profesional de fútbol de Salón que lo mantiene como líder de su grupo. Un duelo a muerte se vio en Pasto frente a un equipo tan aguerrido como el Tuluá FS. El día sábado en un municipio cerca a Pasto, enfrentamos a nuestro similar de Pasto FS con el objetivo de permanecer líderes dentro del torneo profesional de microfútbol en lo que corresponde al grupo D. La motivación de nuestro equipo era permanecer líderes y para ello teníamos que ganar. Enfrentamos a un gran equipo, es un equipo que viene trabajando hace muchos años atrás, pero la verdad es que se notó que nosotros incluso no parecíamos un equipo de visita, sino que fuimos a arrollar a ese equipo en términos de nuestro potencial mental y la parte física que ha sido un baluarte para nuestro equipo. Entonces, la idea de nuestro profesor fue que íbamos a ejercer una zona, pero una zona en donde el equipo de Pasto no pudiera filtrar nuestras líneas y no nos hicieran daño. Pues tanto fue así que el primer tiempo terminó 0-0 y en el segundo tiempo pudimos irnos en alto en el marcador primero 2-0 con goles de Eider Gómez y Juan Camilo Páramo. Luego ellos se ponen 2-1 y finalmente terminamos el partido ganándolo 3-1 y consolidándonos como líderes del grupo. El buen desempeño del equipo tulueño lo ha ubicado desde el inicio del torneo en la posición de liderazgo de su grupo. El objetivo es llegar a la final. Sí, en efecto se nota el trabajo, el trabajo de la parte física y el trabajo de la parte mental y el compromiso del equipo, de cada uno de los integrantes, porque el objetivo es claro este año y es llegar a finales. Los dos años anteriores nos hemos quedado en cuartos de final y la idea este año es pasar ese escollo que no lo hemos podido superar y mentalizados totalmente de que hay un buen grupo, de que se está trabajando en la parte como equipo y sinceramente con esa fortaleza como equipo yo creo que estamos para grandes cosas y para darle esa felicidad a nuestro. Lo que viene del torneo es un reto más a superar, pero cuenta con todas las ganas y la disposición técnica para lograrlo. A ver, en la tabla de posiciones actualmente somos primeros del grupo D, le llevamos un punto a Pitalito, en este momento contamos con nueve puntos, nos faltan cuatro partidos de la segunda vuelta, incluso este próximo sábado jugamos contra nuestro similar de Palmira Futsalón, que es un equipo que viene en alza, es un equipo que viene con cinco puntos dentro de la tabla y nosotros haremos respetar nuestra casa. ¿Y la clasificación general cómo está? Bueno, como lo enunciaba son cuatro grupos, entonces lo que maneja el FISTU, la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, es que clasifican cuatro equipos por cada grupo. Entonces, sin lugar a dudas, pues nosotros, matemáticamente, nosotros ganando el sábado ya estaríamos asegurados que pasamos a la siguiente ronda, pero la idea es permanecer en el liderato. Entonces, en nuestro grupo seguimos como líderes, como te decía, a un punto del segundo y a tres puntos del tercero. Entonces, la idea es permanecernos ahí y garantizar desde este sábado la clasificación a la siguiente ronda. Los compromisos que vienen traen grandes rivales, por lo que Tour AFS no la tendrá fácil en la recta hacia la final. Hasta ahora sabemos que Pitalito es un rival fundamental, es un rival muy difícil, es un rival que tiene una nómina para pelear título. Sabemos también que Palmira es un equipo muy fuerte, milagroso de Buga, que no hay que descartar lo que siempre da la pelea. Y también está el equipo de Nariño, que ellos en su casa son muy fuertes. La verdad es que nosotros tuvimos una victoria valiosísima para nuestro equipo. Entonces, yo creo que esos son los equipos que vienen a pelear el cupo para la siguiente ronda. La invitación es para que la hinchada acompañe a Tulu AFS en su compromiso este sábado. Le invitamos a toda la ciudadanía tulueña y amantes del fútbol de salón y a nuestro equipo Tulu AFS para que nos acompañen este próximo sábado, 6 de julio, a las horas de las 7 y 30 de la noche, para que presencien el partido de Tulu AFS contra Palmira Futsalón. Recuerden que su compañía es importante, ustedes han sido un baluarte para nuestro equipo. A los esperamos en el Benicio Echeverry, las boletas están disponibles a partir del día de mañana con un valor de 4 mil pesos. A través del canal CNC y Teleburo Producciones vamos a dejar unas boletas a disposición para que los amantes de nuestro equipo y el fútbol de salón puedan adquirir esas 10 boleticas aquí a través de este canal. Tulu AFS, un equipo para seguir la pista y apoyar en el torneo profesional de Fútbol Sala. Gracias por ver el video.